Pásela bonito, se llama Éxito Grande, Muchacha Encantadora ¡Dice la buena! De todas las chicas encantadoras ¡Chavacas! Segura provectora Nelly y Teresa ¡Uh! Cerebrito, César Sabino Patergo, César Osano Ay, muchacha encantadora que tienes Que con tu mirada te robas A cualquiera distraza tu son Y esa mirada de gran Que hace un juego con mi mirada Así que no te pierdas la razón Y ese juego tan culpido Quiero dibujarlo Tenerlo contigo, si has nombre y sacrado Quiero ser un Miguel Ángel con mi serenaro Y hacer de ti otra monaliza Y saber que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quieres sentarme ramos de flores Y yo solo quiero conquistarla No se lanzan como dejan Morirá un hombre Morirá un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Es que se trupa cuando la mi Pues si acaso ya me di el miedo Ayúdeme para enamorarla No quieres sentarme ramos de flores Y yo solo quiero conquistarla No se lanzan como dejan morir un hombre Y por qué me dejas morir Si sabes que te amo ¡Chichilla! ¡Arriba la amiga! ¡Arriba la amiga! Hoy me cuentan que vivo orgullosa Y yo solo soy enamorada Y por Dios que no entiendas a mí Me esquivas y me dejas Y simulando silencio y hablar Para no despertarse en ti Pero yo le doy una trampa Y deje que marchaba Fui lejos a donde nunca más Vuelvo a conquistarla No pudo contener el llanto Y vi que su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar Que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quieres sentarme ramos de flores Y yo solo quiero conquistarla No se traza Como dejan morir un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Es que se va cuando la miro O es que acaso ya me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quieres sentarme ramos de flores Y yo solo quiero conquistarla No se traza Como dejan morir un hombre Abajita, 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 abajita Agujete yeah Darling Otra vez Abajo, abajo, abajo Abajo Ilche ba jo Venga, venga, venga ¡Chacho! ¡Arriba la viga! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Claro que sí, compadrito! ¡Nos vamos con esta melodía grabada en este último disco! La voz de nuestro compadrito Gabrielito, compadrito Grabado para Adao Zá Récord El de mixta se llama Magdalena Y dice así, compadrito ¡Sí, compadrito! ¡Y un, dos, tres! Un día caminando me encontré Magdalena Magdalena Se andaba bajo la noche A nadie tenía cerca Esa loca en el escote Risa de leyenda Magdalena me hablaba No se controlaba Diciéndome así Nadie antes de ti Había después de mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela Me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe Y derrame en tu pierna Dame un beso en el pecho Mientras baila en tu cadera Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duela Me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe Y derrame en tu pierna Dame un beso en el pecho Mientras baila en tu cadera Y mira esa estrella Que no volverá Un día caminando Me encontré Magdalena Sentada bajo la noche A nadie tenía cerca Esa loca en el escote Risa de leyenda Magdalena Magdalena Me hablaba No se controlaba Diciéndome así Nadie antes de ti Nadie después de mí Y en su boca Me puse a vivir Dame un beso que duela Me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe Y derrame en tu pierna Dame un beso en el pecho Mientras baila en tu cadera Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duela Me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe Y derrame en tu pierna Dame un beso en el pecho Mientras baila en tu cadera Y mira esa estrella Que no volverá De arriba a la rechera Arriba a la rechera Arriba a la rechera Arriba a la rechera Claro que sí, compañerito Nos vamos y que viva la rechera Que siga, que siga, que siga, que siga Que siga la rechera Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga la rechera Eso, compañerito Y arriba las mujeres chingonas Mujeres cabronas Las que mandan marido Al rato chinga le va a dar marido A ver, eh Claro que sí, compañerito Permita, se llama cuando vuelva Así dice ¡Yu! 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 Y solo porque tengo sentimientos Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está Porque no está Y no me importa contextar mi pelo Y no me importa que vea mi dolor Y no me importa que vea mi dolor Y estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que tú bienes de todo Siempre me amaras, no me olvidaras, esto es lo que espero yo Lloro porque tengo sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que día es mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que te infieso esto Siempre me amaras, no me olvidaras, esto es lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que te infieso esto Siempre me amaras, no me olvidaras, esto es lo que espero yo ¡Se cansaron! ¡Y arriba las vingas!